Hola, ¿qué tal? Soy Hugo. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy te voy a explicar algo que creo que te va a resultar muy, muy interesante. Son las cinco etapas de la creación de realidad. Si no conoces mi historia, que la he contado en algunos vídeos, bueno, no te la voy a contar ahora, pero solamente decirte que yo estaba en un proceso de autodestrucción súper fuerte y que hubo un momento en mi vida en el que comprendí algo, en el que tuve una comprensión muy profunda de cómo se estaba, de cómo yo estaba creando mi propia realidad y de cómo esta realidad se estaba creando en piloto automático porque mi mente pensaba de una cierta manera y yo me estaba creyendo todo el contenido de mi mente. Cada pensamiento que aparecía en mi mente, yo simplemente me lo creía. Entonces, como los pensamientos que aparecían en mi mente eran muy autodestructivos, muy negativos, entonces yo tenía una vida muy autodestructiva y muy negativa porque le estaba dando el valor a todo lo que ocurría en mi mente y lo daba como un hecho, como algo que era la realidad última. Entonces, en ese momento de mi vida en el que yo toqué fondo, absolutamente lo había perdido todo, comprendí esto y a partir de ese momento mi vida cambió radicalmente. De eso hace 13 años, esa comprensión se produjo y durante estos 13 años me he dedicado realmente a investigar más y a profundizar mucho más, a aprender mucho más sobre este hecho que ocurrió para constantemente seguir mejorando mi vida, seguir creando una realidad mucho más positiva, mucho más abundante y mucho más transformadora para mí y para los que me rodean. Entonces, en este vídeo te voy a explicar cuáles son esas cinco etapas que yo he descubierto desde las cuales estamos creando nuestra realidad y cómo podemos influir en cada una de estas etapas para que realmente el resultado, el fruto final, lo que estamos cosechando, la realidad que estamos creando en nuestra vida pueda transformarse radicalmente porque realmente es que tu vida se puede transformar radicalmente. Toda la desgracia que estés viviendo, todo el sufrimiento que estés viviendo, todos los resultados aparentes que estás teniendo en tu vida no tienen por qué continuar siendo los mismos si tú simplemente aprendes a observar la creación de tu realidad, si aprendes cuál es el proceso por el cual esta realidad que estás viviendo, estas circunstancias que estás viviendo, se están creando. Venga, me he preparado aquí una pizarrita por primera vez. Tengo aquí esto un poquito desordenado. Ya lo iré preparando mejor para próximas veces. Entonces, la primera fase de la creación de la realidad es el alma o la potencialidad pura o tu sensibilidad pura. Te lo explico. Si tú te das cuenta, si nacen dos niños de una misma madre, dos hermanos que van a recibir las mismas educaciones, la misma educación, van a tener prácticamente las mismas experiencias, cada uno de los dos hermanos va a reaccionar de una forma diferente a esas experiencias, a esa educación y va a generar unas creencias diferentes. Entonces, existe una potencialidad pura. Le puedes llamar incluso genética. Son unas características innatas que tú ya traes, ya traes contigo. Es un tipo de sensibilidad específica que tú tienes y, por lo tanto, las impresiones que recibes las estás filtrando por esas características innatas, esa genética, esa forma ya previa que traes de entender la vida y de entender los sucesos. Entonces, en base a tu sensibilidad pura, así son las creencias que se van a generar. Luego vamos a ver y a entrar cómo realmente podemos influir y afectar sobre nuestro alma porque esto es un tema muy profundo, muy interesante y quizás incluso se merece un vídeo aparte de este para que podamos profundizar mucho en esto. Sobre esta potencialidad pura, esta potencialidad pura empieza a recibir una serie de impresiones, de experiencias, de lo que recibes en forma de educación, en forma de lo que te dice la sociedad, en forma de lo que te dicen tus amigos, lo que te dicen tus padres, las experiencias que vas viviendo. En base a esas experiencias que tú vas viviendo, vas creando la siguiente etapa de la creación de la realidad, que son tus creencias. Las creencias son el conjunto de significados que tú le estás dando y que le das, sobre todo cuando eres pequeño, a todas las experiencias que tú estás teniendo. Es decir, todos los impactos que estás recibiendo de la vida, ya sean de educación, de sociedad, de experiencias propias, tú las estás asimilando, les estás dando un significado y eso poco a poco se va transformando en una creencia que se acaba convirtiendo en una programación mental, un paradigma, una forma concreta en la que tú tienes de interpretar el mundo, las creencias, cómo interpretas, interpreta, interpretación, vamos a ponerlo así, me vas a perdonar que ya ves que esto es un poco de desastre, la interpretación que tú estás haciendo de todo lo que te sucede, la interpretación que tú haces de las circunstancias que ocurren en tu vida. Eso es tu paradigma. Eso es todo el conjunto de creencias que han creado una mente programada. Vamos a ir entrando poco a poco en esto. ¿Por qué es una mente programada? ¿Por qué se han programado y estas creencias, este paradigma está funcionando en piloto automático? Pues por una cuestión de ahorro energético. Tu mente lo que está tratando todo el tiempo es de ahorrar energía. Entonces los aprendizajes, tu mente, y esto lo puedes observar, por ejemplo, cuando aprendes a conducir, cuando aprendes a conducir, al principio tienes que estar pendiente de un montón de cosas, pero cuando llevas unos cuantos, incluso días o semanas o meses, cada uno tarda lo que tarda, todas esas acciones se automatizan. Incluso tú llega un momento que puedes estar conduciendo prácticamente sin prestar atención al cambio de marchas, a meter el embrague, a manejar el volante, a mirar el retrovisor. Al mismo tiempo puedes estar cambiando la emisora de radio, hablando con cualquier persona, incluso grabando un vídeo, haciendo lo que sea. Mientras conduces, todo el proceso de conducir se automatiza. Es decir, todos los aprendizajes que tenemos en nuestra vida acaban poniéndose en piloto automático por un ahorro energético. No tienes que prestarle atención a eso, no tienes que invertir en energía y eso continúa sucediendo. Esto es lo que pasa con tu paradigma, con tu mente. Todo el significado que le has dado a tu vida, todo ese conjunto de creencias se han puesto en piloto automático. Ese conjunto de creencias están creando una serie de pensamientos. Pensamientos que son la forma que tiene tu mente de transmitirte esas creencias, es decir, de llevar todas esas creencias subconscientes, automatizadas, a tu mente consciente. ¿Sí? ¿Me sigues? Los pensamientos es la forma que tiene tu mente subconsciente de comunicarse, de darle la información de lo que es necesario hacer a tu mente consciente. Desde el subconsciente le transmite la información a tu consciente. A tu consciente. Es decir, tu mente está creando pensamientos que nacen de tu subconsciente, de todo este paradigma que se ha ido creando y que está funcionando en piloto automático, le transmite la información a tu mente consciente. ¿Qué ocurre? Que tú estás dando todo este proceso como lo cierto. Tú no lo pones en duda. Tu mente te dice una cosa y tú crees que es verdad. Sea lo que sea lo que te esté diciendo. Si te está diciendo no vales, no eres capaz, no eres seguro de ti mismo, no lo intentes, todo eso, realmente tú lo estás tomando como algo real. Es decir, tu mente te dice no vales y tú piensas que no vales, sientes que no vales y entonces actúas en tu vida como una persona que no vale. ¿Vale? Esto es lo que estamos viendo precisamente. ¿Vale? Entonces, tú le estás dando valor a esto, te lo estás creyendo. Todos los pensamientos que aparecen, tú les estás dando valor. De hecho, le estás dando un valor definitivo y crees que todo eso es lo real. ¿Qué ocurre? Que cuando aparece un pensamiento aquí o aparece un pensamiento aquí basado en las creencias y en el significado, junto con este pensamiento aparece una emoción. Emoción. Vamos a ponerlo así. La emoción es la siguiente etapa. Vamos a ponerlo así. Emociones. Es decir, los pensamientos, ya sean subconscientes o sean conscientes, está produciendo unas emociones. Te sientes de una manera en concreto. De hecho, todo el conjunto de tus emociones que se están creando a través de los pensamientos subconscientes y conscientes es lo que conforman tu paradigma emocional. La forma en la que tú te sientes generalmente cada día de tu vida. todo el conjunto de emociones que están asociadas a tu propia vida. ¿Qué ocurre? Que las emociones, las emociones, la funcionalidad de las emociones son transmitir una energía al cuerpo. es la forma que tiene la mente de comunicarse con tu cuerpo. Igual que hemos visto que los pensamientos son la forma que tiene tu mente de comunicarse desde tu subconsciente a tu consciente, las emociones son la forma que tienen esos pensamientos, ese paradigma de comunicarse con tu cuerpo, de enviarle una señal. se le envía a tu cuerpo una señal y tu cuerpo en base a la señal que recibe actúa. ¿Puedes ver esto? Quiero que lo vayas viendo y quiero que vayas viendo cómo esto es verdad en cualquier situación de tu vida cotidiana, que lo vayas poniendo en tus propias experiencias. Entonces, los pensamientos están transmitiendo emociones al cuerpo, están conectados, de hecho, directamente con tu sistema nervioso. se genera un pensamiento en tu cerebro, el sistema nervioso envía una señal y eso genera una sensación en tu cuerpo, sea la que sea. ¿Vale? Por lo general, cuando todo este sistema de creencias está, digamos, no es muy sano, cuando todo este sistema de creencias se ha creado desde un paradigma muy negativo, las sensaciones que tú vas a recibir en tu cuerpo van a ser negativas, van a ser incómodas. van a ser como de un constante aviso de que algo va mal. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que entiendas es que realmente la forma en la que tiene de comunicarse la mente con tu cuerpo es a través de las emociones. Es lo que le va a comunicar que hay que hacer algo, lo que sea que haya que hacer. Por lo tanto, de las emociones, de las emociones va a surgir la acción. va a surgir la acción. Ahora vamos a ponerlo así. Tú recibes una emoción en tu cuerpo y tu cuerpo se mueve en base a la emoción que está recibiendo. ¿Sí? Entonces, si tú, si todo este sistema de creencias de significados está enfermo, si todo este sistema de creencias ha adoptado una serie de significados autodestructivos, por ejemplo, está transmitiendo unas emociones negativas que les está transmitiendo un mensaje para que actúe de una forma determinada. ¿Vale? Entonces, tú, todas las cosas que haces en tu vida proceden de cómo te sientes y al mismo tiempo el cómo te sientes procede de lo que estás pensando que procede de tu paradigma, del significado global que tú has adquirido y que está funcionando en piloto automático. Muy importante es que te des cuenta de que todo esto que estamos viendo hasta aquí, todo esto está funcionando de forma automática y esto es muy importante que te des cuenta de que todo este proceso funciona de forma automática y si te das cuenta funciona muy rápido, muy rápido y quiero que lo traslades también a situaciones de tu vida como por ejemplo cuando estás, cuando te enfadas, por ejemplo, te enfadas con alguien, entonces alguien te insulta, por ejemplo, alguien hace algo que tú interpretas como que está siendo una amenaza para tu sistema de creencias, este sistema de creencias genera un pensamiento, oye, estás siendo amenazado, ten cuidado, este pensamiento llega al consciente, genera una emoción, ¿vale? Es una emoción defensiva, de miedo, de rabia, de alerta y tú devuelves más enfado. Devuelves un chillido, un grito, un aspaviento, lo que sea, ¿vale? Cometes una acción, la que sea, movida por todo este proceso, ¿vale? Por el proceso de que algo está ocurriendo a lo cual tú estás interpretando que envía una señal en forma de pensamiento, que envía una señal en forma de emoción a tu cuerpo y entonces actúas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Y vamos a utilizar este mismo ejemplo para ver cuál es el último paso de la creación de la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si tú alguien, alguien te insulta, tú lo interpretas, ese insulto, como una amenaza a tu sistema de creencias, envías una señal, te pones en la alerta, se crea una emoción y devuelves otro insulto. ¿Cuál es el resultado? Resultado. Resultado. O frutos, también, como me gusta llamarlo. Los frutos que estás cosechando. ¿Cuál es el resultado, entonces, de esta acción que ocurre? Que vas a generar más conflicto. Todo este sistema ha ocurrido, alguien te insultó, lo interpretaste como una amenaza, le diste un aviso a tu mente, se generaron una serie de pensamientos que generaron una serie de emociones que pusieron a tu cuerpo en alerta y apareció una actitud defensiva o incluso ofensiva que generó un resultado, otro insulto. Entonces, aquí has generado más conflicto. por tu sistema de creencias, por la amenaza, por el significado que tú le has dado a ese insulto, has generado más conflicto en tu vida. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy importante. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Por la interpretación que tú has hecho en un momento determinado de la circunstancia, de un hecho externo a ti, lo has interpretado y entonces eso ha puesto en marcha todo este vehículo que al final te está generando un resultado. Podemos verlo al revés. ¿Qué pasa? Si yo, si alguien viene me insulta y realmente yo a ese insulto le doy el significado de que para mí es una oportunidad, una oportunidad de mirarme a mí mismo. Entonces, yo lo detecto, para mí ese insulto significa una oportunidad, le mando esa información de mi subconsciente a mi inconsciente, aparece un pensamiento, aprovecha esta oportunidad, del pensamiento de la oportunidad aparece una emoción que bien puede ser la gratitud o gracias hay una oportunidad, algo que se me está ofreciendo en este momento para mí, algo que es valioso en mi vida. Entonces, actúo de una cierta manera, desde esa emoción le digo a la persona que me ha insultado gracias, y que crees entonces que va a ocurrir, vas a generar más o menos conflicto con esa acción, estás deshaciendo el conflicto incluso inicial, es de hecho bastante probable que si tú a esa persona le dices gracias, no había caído en la cuenta de esto que me estás transmitiendo, voy a observarlo en mí y ya te diré muchas gracias por reflejarme esto o incluso si es un insulto directo le puedes decir muchas gracias por reflejarme esto, no me siento identificado con ello, sigue tu camino que yo seguiré el mío. Y entonces aquí estás deshaciendo el conflicto, el resultado que estás obteniendo es otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me sigues? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver cómo realmente todo esto se retroalimenta, constantemente se está retroalimentando. Imagínate y vamos a poner el mismo ejemplo. Recibo un insulto, me siento amenazado, se me genera una emoción de rabia en el cuerpo, actúo con rabia, le devuelvo el insulto, generó más conflicto. Al generar más conflicto identifica mi mente, identifica mayor conflicto, entonces enlaza este conflicto con la amenaza. Es decir, hay mayor conflicto, por lo tanto es cierto, es cierto que este insulto era una amenaza porque finalmente ha creado un conflicto en mi vida. Entonces, lo que está reforzando este resultado es la creencia inicial. ¿Te das cuenta de esto? Es cierto, es cierto. Mi creencia, la creencia de que esto, insulto, es una amenaza y me tengo que defender de ella porque de hecho ha creado un conflicto en mi vida. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Entonces, esto está ocurriendo todo el tiempo y además está ocurriendo en piloto automático. Ni siquiera te das cuenta de todo este proceso. ¿Cómo rompemos este proceso? Lo vamos a ver en un siguiente vídeo, pero ¿cómo lo rompemos? Lo primero, siendo conscientes de este proceso, tenemos que darnos cuenta de cuál es el funcionamiento, de cómo se está creando nuestra realidad y de cómo la creación de esta realidad está metida en un círculo vicioso. Está metida en un círculo... Vamos a ver el caso contrario. Vamos a ver si ocurre lo contrario. Me insultan. Lo veo como una oportunidad. Todo lo que hemos dicho antes. Lo veo como una oportunidad. Se me genera una emoción de gratitud. Doy las gracias. Genero un resultado positivo. Genero un resultado positivo. La relación con esa persona, por ejemplo, que me ha insultado va a un siguiente nivel. Existe mayor comprensión. Se abre una oportunidad para que hablemos. O recibo realmente la oportunidad y entonces me doy cuenta de que esa oportunidad tiene mucho valor para mí para que yo haga un cambio interno. Hago ese cambio con un resultado positivo. Este resultado está reforzando la creencia de que efectivamente el insulto era una oportunidad. ¿Te das cuenta de que funcionan las dos direcciones? Tanto como si la creencia es negativa como si la creencia es positiva se refuerza constantemente. Es decir, los resultados finales que están sucediendo en tu vida están reforzando tus creencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál? Una vez ya sabes todo esto, ¿dónde es el lugar que crees en el que tenemos que actuar? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Dónde podemos actuar? Bueno, de hecho, de hecho, podemos actuar en cada uno. Menudo tinglao que he montado aquí. Bueno, el próximo día lo haré más ordenadamente. No importa. Lo que importa es que esta información te esté llegando y la estés comprendiendo y la estés asimilando. Y lo que importa más todavía es que esta información la puedas llevar a tu vida diaria y ponerla en práctica. No quiero que esto sea una teoría, no quiero que te lo creas o no te lo creas, que lo juzgues, que lo... No, ponlo en duda, pero practicándolo. Experiméntalo en tu propia vida. Vete a tu vida y empieza a pensar en todo esto que te estoy diciendo y a comprobar por ti mismo si esto es real para ti o no. Bien, ¿dónde crees que tenemos que actuar? Entonces, de hecho, podemos actuar en cada uno de estos puntos. Podemos trabajar con nuestras creencias. Vamos a ponerlo aquí. Es decir, reprogramar nuestra mente podemos trabajar con esas creencias. Podemos trabajar también con nuestras emociones. Que esto se produce en la observación sin juicio de las sensaciones que tengo en mi cuerpo y de hecho esta observación sin juicio se la ha llamado de muchas formas pero la más potente es vipassana. Vipassana es realmente esto es lo que enseñó el Buda. La observación sin juicio. A partir de esto es de donde el Buda se iluminó. ¿Por qué? Porque si tú actúas en tus pensamientos reprogramando tu mente si tú actúas en tus emociones observándolas sin juicio esto actúes actúes de hecho en el punto da igual en el punto en el que actúes y ahora vamos a ver realmente la raíz de todo que es tu alma tu alma o tu sensibilidad pura o el ser o Dios o como lo quieras llamar esto es realmente quien tú eres esto es realmente quien tú eres bueno el alma no es realmente lo que tú eres en su forma última porque tú eres la potencialidad infinita el ser puro que no tiene nada que ver con el cuerpo y la mente el alma diríamos que es el conjunto del cuerpo y la mente materializados en este mundo de forma pura es decir sería la proyección de lo que tú eres en otro plano sobre este sobre este plano material vale si tú actúas en cualquiera de estos puntos cualquiera de estos puntos va a afectar en este proceso es decir si tú cambias tus creencias eso va a afectar sobre tus emociones que van a afectar sobre tus acciones que va a afectar sobre tus resultados y esos resultados van a afectar nuevamente sobre tus creencias y también ocurre desde aquí si tú actúas sobre tus emociones eso va a iniciar un cambio en lo que haces un cambio en tus resultados que afectará tus creencias afectarán tus pensamientos y estarán influyendo y volviendo nuevamente a generar otras emociones diferentes lo mismo ocurre si tú actúas sobre tus acciones si tú actúas sobre tus acciones y esto se hace a través de la planificación consciente es decir tú puedes planificar evidentemente no en todos los aspectos de tu vida porque una gran parte de todo este proceso como te digo se está produciendo en piloto automático pero en la parte a la que tú tienes acceso es decir desde tu parte consciente tú puedes empezar a planificar una serie de acciones como por ejemplo ver este vídeo o ir a clases de meditación o yoga o cualquier otra acción que sea positiva y que vaya a tener un impacto sobre todo tu sistema todo tu paradigma de creación de realidad ¿si? ¿comprendes? entonces si tú empiezas a actuar con el poco margen que tengas da igual uno tiene un espacio de acción en su vida puede ser que sea más grande o puede ser que sea más pequeño también dependiendo del aspecto de tu vida en el que quieres actuar por ejemplo si quieres actuar sobre tu aspecto económico va a haber personas que desde donde el lugar en el que están tengan más margen de acción o menos margen de acción pero siempre hay algo que puedes cambiar de forma consciente en cómo estás haciendo las cosas en las cosas que estás haciendo entonces si tú planificas acciones diferentes estas acciones diferentes ya directamente van a ofrecerte unos resultados positivos que van a afectar a tu sistema de creencias que va a generar otros pensamientos emociones y vas a nuevamente nuevamente afectar sobre todo este sistema de creencias y cómo puedes actuar o hacer algo al respecto de tus resultados que sería la parte final lo que está materializando materializándose en tu vida las circunstancias que están apareciendo la forma que tienes de actuar sobre los resultados se le llama gratitud si tú empiezas a agradecer sea cuáles sean a poner tu atención en los resultados que estás teniendo y empiezas a darte cuenta de que de hecho esos resultados que estás teniendo son la materialización de tu paradigma de todo tu sistema de creencias tú te vas a dar cuenta entonces de que estos resultados te están hablando directamente de esto si tú observas tus resultados vas a poder darte cuenta de cuál en dónde está tu sistema de creencias en este momento por lo tanto los resultados siempre son positivos aunque aparentemente los resultados sean negativos si tú tienes estás teniendo resultados negativos en cualquier área de tu vida en tu trabajo en tus relaciones en tu salud en el dinero que tienes en cualquier aspecto en cualquier aspecto si tú estás teniendo resultados negativos tú puedes a través de esos resultados negativos darte cuenta de que esto hay que transformarlo de que tu sistema de creencias no está sano de que tu sistema de creencias está generando una realidad unos resultados negativos para ti entonces este sistema de creencias no es muy positivo no es muy constructivo no te está sirviendo para realmente alcanzar los resultados que tú verdaderamente anhelas en tu vida porque sea cual sea el resultado que estás obteniendo si es un resultado negativo yo estoy seguro de que tú anhelas un resultado positivo en tu parte consciente tú quieres un resultado positivo lo que pasa que no puedes lograrlo porque todo esto tiene muchísima fuerza y te está llevando a través de una inercia de funcionamiento en tu vida una y otra vez una y otra vez y todo esto se está reforzando no te está reforzando de hecho es muy común que de que todo vaya a peor realmente de que todo se ponga a peor a no ser que estés actuando sobre alguna de las etapas de la creación de realidad que es la forma de romper este círculo vicioso ¿sí? ¿sí? entonces tú puedes actuar sobre estos resultados a través de la gratitud si tú empiezas a darte cuenta de que estos resultados sean los que sean realmente son una bendición para ti puesto que te están dando una información súper valiosa de todo este de todo este otro sistema entonces vas a influir también sobre los resultados vas a obtener gratitud y por lo tanto te vas a dar cuenta de que tus resultados sí que son positivos aunque aparentemente no lo sean y eso va a empezar a transformar tus creencias acerca de tu propia realidad ¿sí? ¿me sigues? esto es súper importante quiero que los próximos vídeos no lo quiero hacer ya tampoco mucho más largo porque me parece que este vídeo es ya larguísimo estos son los cuatro pasos que tienes que dar realmente para transformar tu vida la forma en la que puedes influir en cada uno de los pasos de este proceso bueno se me ha acabado la batería pero he tenido que ponerle otra batería a la cámara pero me viene muy bien porque no quiero hacer este vídeo más largo creo que ya tiene suficiente información sí que vamos a ir profundizando en estos cuatro pasos en próximos vídeos vamos a ver estrategias técnicas métodos que podemos usar para poner en práctica cada uno de estos pasos influir en cada una de las etapas de la creación de nuestra realidad y poder crear una transformación sólida también vamos a poner mucha atención en la etapa espiritual en todo el plano espiritual de nuestra vida porque ese es el cimiento el cimiento auténtico de un cambio sólido en el tiempo y desde aquí además es donde tú puedes dejar de generar esa programación negativa puedes pararla en seco aquí y luego trabajar solamente con la inercia que te ha quedado que es mucha ya de todos los años y de todas las programaciones que se han ido creando en tu mente muchísimas gracias por estar aquí ayúdame con este vídeo compártelo con personas que crees que les puede ayudar esta información dime si te gusta esta fórmula nueva que estoy usando de apoyarme con la pizarra para explicarte mejor las cosas hazme comentarios dime cómo te sientes si sientes que en alguna etapa puedes trabajar mejor que en otra cuéntame qué es lo que te ha parecido este vídeo muchísimas gracias otra vez te espero en el próximo vídeo chao